Bueno, la fiscalización de obras a pagar con fondos de los bonos del Tesoro que pretenden ser aprobados sigue dando de qué hablar. Esta vez el ministro de Comunicaciones señaló que mientras el pago no se haga efectivo, la Contralora no podría iniciar su labor de fiscalización. Luego que la Contralora General de Cuentas Nora Segura declarara en el Congreso de la República que no ha recibido ningún listado de los contratistas a los que se le adeuda, el ministro de Comunicaciones dijo que la funcionaria no puede fiscalizar hasta que el pago no se efectúe. Aquí creo que ha existido un poco de desconocimiento. La Contraloría no puede hacer auditorías hasta que se le ha cancelado a las empresas. La auditoría no es antes de que se realiza el pago, son después de que se realiza el pago y así lo manda la ley. El ministro aclaró que lo que pide es que cuando se tengan listos los expedientes para hacerse el pago, la Contraloría los acompañe a hacer una revisión. Todos los requisitos legales se cumplieron y esa es una solicitud especial porque el proceso de auditoría, la Contraloría, es después de haberse realizado el pago. La próxima semana Alejandro Sinibaldi se reunirá con Nora Segura para aclarar cualquier duda, llevarse el listado y platicar sobre el procedimiento de fiscalización de aprobarse los bonos. Bueno, el ministro de Comunicaciones reiteró que los constructores que tengan contratos para obras este año no pueden paralizar labores porque los pagos están al día. Durante esta administración, las declaraciones surgen a raíz de la advertencia de las constructoras de no atender las emergencias, de no pagarse la deuda.